Montenegro, Montenegro, Montenegro Montenegro, Montenegro 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 Que el monte me gustará Dicen que un poquito a poco Se acerca la depresión No se acusa ni a mi No es culpa que vacío No es sino Vámonos pa'l norte Pa'l norte pa' barajar Vámonos pa'l norte Que el monte me gustará Oye mamita si te gusta lo que están viendo Este es Henry Valentina Pueden poner clase de salsa a comer Oye mamita si te gusta lo que están viendo ¡Alejú! ¡Asa-sa! ¡Alejú! 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 ¡Oye Henry, enséñale, enséñale! ¡Oye Henry, enséñale, enséñale! ¡Oye Henry, enséñale! ¡Oye Henry, enséñale! ¡Oye Henry, enséñale! ¡Arrumina ya lo saben si quieren aprender a bailar salsa! En mi valentía te pueden enseñar el trombo y trombo y trombo y trombo y trombo y trombo. En mi valentía te pueden enseñar el trombo y trombo y trombo y trombo. En mi valentía te pueden enseñar el trombo y trombo.